A veces la verde es la más picante, a veces la roja, la amarilla no es ni una salsa Y se la ponen a uno como en un círculo de colores así de salsa, que uno termina jugando como a la ruleta rusa Mis amigos, mis amigotes, chivos, parteros, todo bien, sabonete, yo que me alegro Listo, vamos a reaccionar a un comediante nuevo en el canal, se llama Nanutria ¿La Nutria? Nanutria, Nanutria, Nanutria Bueno, vamos a verlo Vamos a reaccionar a él en Comedi Central A ver, ¿qué tal? Primera vez en el canal Pues muchachos, estoy totalmente No vamos a dejar de aprender que se nos venga en la cara, así, Tim ¿De una? Go A ver Nanutria Fímonos con Nanutria A ver, ¿qué tal? A mí me gusta el picante, me gusta el picante, pero me gusta el picante como le gusta a cualquier persona normal del planeta Tierra Que es que uno agarra una papa, la moja en picante, la prueba y dice, ay, esta está picante, jijiji y ya A ese nivel de picante, no me gusta el picante como cuando un mexicano dice que le gusta el picante porque son unos enfermos Cuando un mexicano dice que le gusta el picante que le gusta que se le paralice la mitad de la cara como al chueco Que le salga una lágrima y le sangre en los oídos que uno no sabe si le dio un infarto se enchiló Y de paso son malos con nosotros los extranjeros, son malos porque en las taquerías No pican La amarilla No es ni una salsa Y se la ponen a uno como en un círculo de colores así de salsa Que uno termina jugando como a la ruleta rusa Pero a la ruleta rusa anal Y que vamos a ver que esto me hace menos años Pero ya tengo tiempo viviendo aquí en México, ya tengo mucho, no mucho Ya voy a cumplir un año aquí en México y ya he aprendido a enchilarme Ya me aprendí a enchilarme, me han enseñado Me dijeron que cuando uno se enchila no hay que tomar ni cerveza, ni refresco, ni agua, ni nada Porque eso lo alborota más Que hay que o aguantarlo con salido O echarse sal o tomar leche Que la leche siempre me ha parecido rara porque yo no voy a llegar a las carnitas Y que me ha dado de chamorro y tranquilo que yo traigo mi propia leche Entonces han dicho que la leche es mala, la sal sí Entonces un día dos amigos mexicanos que son malos ellos Llegaban y me dijeron, ni que tenga, ¿no quiere probar este chile de árbol? Y yo dije, ay, es de árbol, debe ser como medio frutal, algo así De paso, lotorearon, que yo no sé qué mierda es que lo torean Es como que le hagan brujería, no sé qué mierda ¿Lotorearon? Y me dijeron, ni que tenga, pruébelo Yo sabía que ya venía algo malo porque les vi la cara Pero yo dije, ay, yo ya sobreviví a una dictadura, ¿qué más me va a pasar con la cara? Entonces te iba a decir, ¿quién viene a ese lado? ¿Qué más me aplauda a una dictadura ahora, eso? Llectora de chile Yo agarré el chile, ¿no? Agarré el chile, me mordía la vista, yo quería que eso era una fresa, ¿no? Una fresa Y me pico horrible, 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 horrible Que yo quería tomar leche de una vez, pero por el culo Porque cuando los vi a botar Cuando los vi a botar El popocatépetl Que para el que me esté viendo Y no sepa que el popocatépetl es un volcán Y así fui yo al baño, me lavaba Y para usted, los mexicanos Que no sepan, ese chiste, yo tardé tres meses en hacerlo No por la diarrea, no, no, sino porque Porque para un extranjero Porque para un extranjero Sí, al principio Tiene muchas consonantes Y locura Dígame El volcán que está al lado Es 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 Palabrazos Es 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 Sí, total De hecho, yo decía MISCOAC Yo decía MISCOAC Y le pregunto al señor, disculpa señor ¿Cómo llego a MISCOAC? Me dice no vaya, no vaya No vaya porque lo que hacen en MISCOAC Es robar a los que dicen MISCOAC Oiga, qué bueno Pero le pasa una cosa Estoy dando un cortico por este man Nanutria, está bueno Nanutria me representa realmente Porque empezando con ustedes Sí que me costaba Decir Popocatepel Imposible O decir SCARET O decir Tlatelolco No, una cantidad de Las Tlatelolco Para mí eran imposibles Y si no me creen, miran los primeros videos del canal principal Imposible, o sea de verdad Y ustedes se me burlaban De una manera Sí, es verdad, es verdad De verdad, porque esas palabras son muy difíciles Si eres enfrentado a un escrable Va a la madre que ganan Es verdad En serio Es que como son palabras aztecas Son palabras aztecas No sé Y del Nahual Entonces Nahual Por ejemplo Entonces son palabras pues de ese dialecto Entonces son muy difíciles Que para nosotros es muy difíciles Que para los que hablamos español El mexicano obviamente es su día a día El mexicano lo hace bien Pero para el extranjero Sí, es difícil No, es imposible O sea, es muy difícil Pero bueno Pero nosotros ya Pero nosotros claro que ya lo tenemos vea Ahí Bueno, tú Quetzalcóbal Por ejemplo Yo también me quedo Se me dificulta Yo me quedo solamente con el Popocatepel Popocatepel Y eso quedó mal Porque tiene que terminar con el Algo así Sí Popocatepel Sí, yo No, se me dificulta Bueno amigos Gracias Bueno muchachos Gracias por vernos Por ahí estoy detrás de un comediante Que me encanta Que es venezolano Que se llama Marco Ya le estoy pidiendo permiso Para ver si lo podemos reaccionar Vamos a ver que nos dice Muy bueno Pues muchachos Gracias por vernos Se les quiere un mega montón Nos estamos hablando Por un próximo video See you later Chao